11.25 minutos de la mañana, no, ya es la tarde, onda La Superestación, que hará Rafa, Rafa y que hará por Onda La Superestación, nuestra invitada especial, Elba Escobar, según esta tertulia de queridas amigas, Ángela Oraá, Ángela Odemonio, que ella tiene una sección aquí mismo en este programa más tarde, pero ella de entrada me dijo, pero yo quiero participar en la conversa con Elba Escobar, entonces yo lo que voy a hacer es lo siguiente, ustedes arranquen a conversar, Kiara, arranquen a conversar que yo me pego en mi pared aquí y me quedo calladito, tranquilito y las dejo. Si quieren café, ¿cómo lo toman ustedes los cafés? No, yo prefiero hablar de cualquier tema. De lo que les... A mí siempre me gusta el negro largo. Ok. Mientras tanto hablamos, mientras le consiguen el negro largo, hablamos de las vaginas. Bueno, hablen ustedes, hablen de todo. Bueno, mira. Pero acuérdate de hablar de las vaginas porque... Claro, por eso digo hablar. Claro. Hablemos de las vaginas que eso viene. Ok, ustedes sí, ustedes como si yo no estuviera aquí, dale. Bueno, vaginas parlantes, tengo que decirle a Rafa y aclararle también a quienes nos están escuchando que yo tengo una suerte de... Bueno, una suerte de una admiración profunda a Elba desde... Porque es una actriz que cuando uno la veía en tantas telenovelas y películas que ha hecho, sus roles son tan contundentes, tan realistas, que uno se cree que ella es como... Tiene tantas personalidades y convence en sus roles de actriz. Y aparte, como he tenido la suerte de tratarla en lo personal, es una mujer fantástica. Que se te mete en el corazón. Ahorita me di un abrazo porque llegando aquí al estudio le digo, ¿sabes qué? Me siento vulnerable. Y me dice, ¿por qué se siente vulnerable? Bueno, porque yo estoy todo el día organizando la vida a la gente. Estoy todo el día, tú sabes, así que parezco un policía. Ella necesitaba un antunantuna. Y necesitaba un cariñito. ¿Y quién me lo dio? Un antunantuna, tunantuna. Tunantuna, tunantuna. Exacto. Me dio mi cariñito Elba. Mira, mi amor, gracias por la invitación. Me encanta venir aquí a este programa. Y quiero contarles qué día es, Carolina. Acuérdate que estoy mayor. El 25. El 25. De junio de este mes. De junio. El 25 de junio ahí en BOD. Vamos a hacer monólogo de las vaginas, que yo amo hacer esa obra. Tú la has hecho, ¿verdad, Chiara? Nunca puedes creer. No puedo creerlo. Eres la única. Soy la única. ¿Cuál me quedaría bien? Todas, todas. Porque esos son varios monólogos y cada una hace como cuatro. Es así. No, no. No, no, no. No, pero si tú fueras directora, tú dices, mira. Yo te daría a ti la de los gemidos. ¿Viste? La gente pega, le pega. Eres la sensual, Chiara. Eres la sensual. Ajá. Yo ya ni ejerzo. Yo ya ni ejerzo. Pero metes la coba. Metes la coba. La gente te ve y jura que, oye, esta se la pasa en eso. Pero en esta ocasión, en esta ocasión la voy a hacer, yo no la había hecho nunca con ellas, con Dora Bazzone y con Valentina Quintero. Imagínate tú que ella es tan expresiva. Primero, Valentina es súper expresiva y Dora es una comediante insignia. Ay, no, eso no se lo pueden perder. No, no se lo pueden perder. Es el 25 en B.O.D. y las entradas en Ticket Mundo. Elba, pero tú vas a hacer el monólogo donde tú haces el... Suaz. Sí. El de la... Señor, mira. El de la Cachu Cachu. El de la Cachu Cachu. Elba hace ese monólogo de la Cachu Cachu. Eso es magistral. Qué rabia que no estoy allá. Yo no te voy a contar mucho más para que cuando tengas chance la vea y ustedes que nos están escuchando en toda Venezuela, cuando tengan oportunidad de ver los monólogos de la vagina y ustedes lo escogerán allí, pídale que haga la Cachu Cachu porque eso es de verdad muy divertido. Ay, no, qué bello. Yo me acuerdo cuando eso salió solo. Eso salió solo una improvisación. Ese gesto y esas cosas. Y yo estaba con Tania Sarabia, que Tania en ese momento estaba en su proceso de quimioterapia sin peligro. ¡Claro! Y ella hacía sus monólogos como seriecita callita, pero ella no dejó de trabajar nunca porque eso la ayudaba en su proceso. Y de repente estoy haciendo la Cachu Cachu invento la cosa del Suaz y se ha volteado Tania a verme, pero tirada en el piso de la risa. Tirada en el piso de la risa, ella perdió el personaje. ¿Te acuerdas? Lo de la batica. ¿Cuál crees tú? Porque esa obra tiene, no sé, más de dos décadas. Es del 80 y del 90. Imagínate tú. O sea, la estrenaron en Nueva York en el 86, aquí en Venezuela se empezó a hacer en el 92, 93, por allí. Y confieso que a pesar de que soy la cantante sensual de Venezuela, a mí la palabra fonéticamente, disculpen, pero no me gusta. Pero bueno, pero así se llama, pues. Mira, Carlota tiene un cuento muy bueno de un amigo de Carlota. Que iban en el carro cuando empezaron los monólogos de la vagina, a todos nos daba mucho pudor decir la palabra vagina, que además es un término médico. ¿Entiendes? Mejor, porque ella tiene otros nombres que también los decimos en la obra, que no los voy a decir aquí. Y ella cuenta que pusieron los pendones en la autopista, estaban en el tráfico y él venía con su niñito que iba atrás. El niñito lo traía del colegio. Mi hijo, era Julio Andrés. Era Julio Andrés, que venían viendo los pendones y veían, él leía, ¿no? Y cuando se dio cuenta de que estaba leyendo el niñito los pendones, dijo, bueno, nada, ya me va a preguntar. Una pregunta. El niñito voltea y pregunta. ¿Estás segura que era Julio Andrés? Sí, era Julio Andrés. Julio Andrés voltea y pregunta y dice, ¿qué quiere decir monólogo? Porque la vagina ya lo sabía. Él sabía perfectamente. Eso estaba clarito. Aclárame una cosa, Elba. De verdad que la palabra vagina genera cierto prurito, cierta como cosa. Bueno, en aquella época sí, lo que pasa es que ya lo hemos dicho tanto haciendo esta obra. Yo creo que es una obra hermosa en ese sentido, porque saca del ostracismo y de la oscuridad la feminidad femenina. Y es que acá, bueno, la intimidad femenina. Es que realmente esa intimidad está tan escondida que ni uno mismo, que es el portador de la vagina, la ve. Y hay uno de los monólogos que dice, yo no me la he visto nunca. El otro día me puse un espejo para ver cómo está el estatus de mi vagina, que tenía añales sin ver. Entonces le cuento a mi mamá de una manera natural en el desayuno, mami, ¿sabes qué? Puse un espejo para ver cómo está mi cosita. Y mi mamá me dijo, hija, cochina. Mi mamá me dijo cochina. ¿En serio? Bueno, me decía, chiquita. Pero ya no, yo creo que hay una generación ya de mujeres. No, vale, toca, está curiosa. Sí, claro. Es muy bella, mira. Yo me acuerdo que nosotros la hicimos durante, ¿cuántos años? Siete años, diez años, no me acuerdo, Carolina. ¡Bobbote de años! Y eso era todos los fines de semana. Deshacíamos una maleta y hacíamos otra, porque teníamos función en todas partes y había varios elencos. Eso no parábamos. Y yo me acuerdo que a nosotros se nos acercaban, en primer lugar, las mujeres a agradecernos. Pero los hombres, a decirnos, tú no sabes lo claro que tengo ahora la relación con la feminidad de mi mujer. Qué belleza, todas las cosas que he aprendido gracias a esta obra. Porque es una obra que está contada en algunos casos en tono de comedia, pero con mucha profundidad. Y en otros casos también cuenta la parte dolorosa de la feminidad agredida por lo masculino. Entonces, es una obra muy completa. Yo la amo, amo hacerla. Bueno, fíjese, Kiara, a ver, dame cómo estás, corazón, que tenía añales sin verte. Un besito. Mi amor, cómo está, gusto. Les comento que ayer estaba almorzando con una gran amiga mía, María Fernanda Di Giacobbe, que me dice, Ángela, ella siempre tiene unas ideas fabulosas. Tú sabes que quiero montar mi próximo proyecto, no es de chocolate, montar una escuela de sexo. Pero, ¿cómo es eso? Una escuela de sexo para que la gente aprenda a cómo sentir el sexo. Porque, fíjate, hoy en día, con este reggaeton y estas cosas que, hola, bueno, es que ni mucho gusto, hola, vámonos. Eso es directo. Hay mucha confusión hoy en día en cuanto a cómo sentirse uno con uno mismo y con la pareja. ¿Qué opinas tú, Elba? Bueno, yo cuando estudiaba bachillerato había la cátedra de puericultura y ahí más o menos nos introducían a todos en el... Pero era una cosa funcional, funcional. Pero era un acercamiento. Pero creo que ahora ya no existe. Entonces, a lo mejor no hay ese acercamiento hacia tu sexualidad. La puericultura, creo que no. Yo la verdad que estoy diciendo eso. Yo creo que como materia no. Y antes había educación cívica. Moral y luceo. No, moral y luceo, sí. Moral y cívica. Moral y cívica. Sí, moral y cívica. Sí, eso tampoco existe. Bueno, el hecho es que, bueno, si usted quiere disfrutar de un espectáculo donde además se va a divertir porque hay cosas muy graciosas, pero también se va a develar todo ese misterio alrededor de algo tan simple y tan sencillo como la feminidad, desde su lugar más íntimo, que es la vagina, por donde incluso uno da vida a seres humanos. De ahí salen niñitos. Ese monólogo es bello. Ese es bello. El que relata el nacimiento del... El monólogo final, el de la abuela. Es precioso. Es precioso. Contando el parto de su nieta. No, una cosa, mira, se me paran los... Pero es que además, junto a Dora Mazzone y Valentina Quintero, eso debe ser extraordinario. O sea, estoy segura. Ahorita tenemos abierta una sola sala, pero bueno, si se sigue llenando, vamos a abrir entonces la otra sala para tener las dos salas abiertas. Pero mira, hablando de dramas y hablando, no puedo dejar de mencionar aquello que sale en todas las redes sociales, como lo es dramática. O sea, que además te hemos visto para arriba y para abajo. Ajá, como ya sé por dónde vienes tú, porque tú eres más peligrosa que un tetero, piche. Vamos a escuchar música. Vamos a... No, que te quedes... Te quedas tranquila. Te quedas tranquila. Vamos a escuchar Bailando Bachata con Cheyenne. Esperamos que Kiara se calme y regresamos conversando con... Sonidos que te llenan de alegría en todo el país.